Las emociones del fútbol regresan a este barrio después de las vacaciones de fin de año. Un gran nivel mostraron los equipos en la primera fecha disputada en este torneo. La participación ha sido masiva, hay 32 equipos, va la primera fecha nada más, ya mañana se inicia ya otra vez porque se había parado por las fiestas decembrinas, pero ya mañana ya comienza ya, si Dios quiere, ya con todo, ahí sí ya hasta lo último. Ha sido bastante competitivo porque es un campeonato que se ha venido, entre más tiempo ha venido mejorando, los equipos se han venido mejorando entre ellos mismos y ya es el noveno campeonato, entonces ya hay bastante nivel. El organizador de este torneo de la misma manera destaca la llegada de la comunidad a presenciar cada uno de los encuentros y se juegan en cada fecha. Los horarios tenemos acá los lunes, miércoles, viernes, sábado y domingo, prácticamente Hortica, pues tenemos bastante espacio. Es para invitar a toda la comunidad barranqueña, a todos los de la Comuna 7 también que asistan acá a la vereda La Independencia a mirar fútbol, a mirar fútbol bueno, a mirar deporte, que eso es algo muy recreativo y que sirve para acá, para toda la comunidad. La cancha de fútbol de la vereda La Independencia alberga varios torneos en diferentes categorías. La invitación queda abierta para que propios y visitantes se acerquen a disfrutar de buen fútbol.